Buenas noches, bienvenidos al bloque de Science Bytes. En esta oportunidad voy a hablar sobre el viroma y los virus, ya que nuestro invitado habló sobre los nanobots. Y la verdad para mí es un símil bastante adecuado. Todos hemos escuchado los virus, pero generalmente lo relacionamos a enfermedades, como que están envueltos en una connotación bastante negativa. Antes quiero abarcar un tema con el cual estamos más familiarizados, el microbioma. El microbioma se constituye por microorganismos, ya sean de naturaleza fúngica o hongos, arqueas o bacterias. De alguna forma ya deben haber escuchado hasta la fecha que nuestra constitución orgánica principalmente prevalece en lo que son las bacterias. Si nosotros hiciéramos un cálculo del porcentaje, la gran mayoría de células que constituyen nuestro organismo son microorganismos. Solo un pequeño porcentaje realmente representa lo que vendrían a ser las células propiamente humanas. Y esto mismo ocurre con la Tierra. En la Tierra tenemos infinidad de microorganismos que habitan en los sitios más inhóspitos, muchos de ellos llamados extremófilos, en contextos o hábitats súper extremos como gran concentración de sal, gran concentración de otros metales u otras sustancias en las cuales una célula normal no podría vivir. O también mucha temperatura. Ahora, las bacterias, si bien son los principales agentes que generan enfermedades, también son muy benéficas para el funcionamiento correcto de nuestro organismo. En el caso de los seres humanos y de todos los seres vivos, las bacterias nos ayudan y son fundamentales para muchos de estos procesos. Por ejemplo, en lo que corresponde a la digestión. Si nosotros no tuviéramos la gran cantidad de bacterias que constituyen la flora, nosotros no podríamos hacer digestión simplemente. Asimismo, las bacterias constituyen un sistema de defensa primario a nivel de la piel, por ejemplo, porque nos ayudan a combatir una gran cantidad de microorganismos que sí son patógenos. Pero las bacterias también están pobladas por otros organismos mucho más pequeños que de hecho no son considerados seres vivos, que vendrían a ser los virus. ¿Y por qué no son considerados seres vivos? Para el manejo de este concepto de si un organismo es un ser vivo o no, los virus no cumplen algunos puntos que son considerados fundamentales. Son estructuras tan simples que no alcanzan la complejidad suficiente como para ser consideradas un ser vivo, como una bacteria o una arquea, que son microorganismos también muy 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 chiquititos, pero bastante impresionantes por toda la maquinaria celular. Tampoco son tan simples para ser considerados, digamos, simples secuencias genéticas que se pueden mover. Pero los virus tienen una gran cantidad de estrategias muy interesantes para invadir generalmente a las bacterias o a las células eucariotas y aprovecharse de toda la maquinaria celular para poder reproducirse. Es así que estos se comportan como unos parásitos que se aprovechan de toda la maquinaria celular que le ofrece su hospedero. Por eso se les separa tanto en virus bacteriófagos, que vendrían a ser los que infectan bacterias, y los no bacteriófagos que infectarían células eucariotas como nosotros. Pero nuevamente, como mencioné al inicio, los virus habitan en todas partes e incluso son mucho más versátiles que las bacterias. En nuestro caso, si nosotros nuevamente calcularamos los porcentajes, más o menos, casi un 4% correspondería a células humanas, netamente, casi un 9% correspondería a células bacterianas, pero casi un 70% correspondería a virus. A toda esta gran cantidad de genoma que constituye a los virus se le llama el viroma. Ahora, hay estudios y tecnologías que han permitido ahondar en el estudio del viroma, porque a la fecha, si bien en cantidad de un volumen los virus superan en cantidades astronómicas a las bacterias, la investigación se ha centrado más en el estudio de las bacterias. Pero gracias al secuenciamiento de última generación, que es una de las técnicas más importantes en la que se están haciendo los estudios genéticos actualmente, muchos científicos ya están logrando aislar virus de lugares recónditos y están descubriendo muchas nuevas especies que tienen características bastante interesantes. Pero, ¿por qué los virus abundan de esta manera? ¿Qué importancia tienen? Como mencionaba, a nivel de nuestro organismo tienen mucha importancia, porque si bien pueden generarnos enfermedades, también pueden ser muy benéficos para nuestra salud, al igual que las bacterias. Porque es como si ejercieran ciertos niveles de regulación o de control en las bacterias y las bacterias, a su vez, tienen este efecto en nosotros. Para dar algunos otros datos interesantes sobre los virus, se dice que si una célula humana es contagiada por aproximadamente 10 bacterias, cada una de estas bacterias estaría infectada a su vez por casi 100 virus. Entonces, imagínense la proporción astronómica que implica esto. La investigación continúa andando en lo que se refiere a los virus, que como mencioné, son organismos sumamente versátiles, que no sólo constituyen una parte importante de nuestro ser, sino también de bacterias y en ambientes súper diversos, como lo son los acuáticos, los terrestres. Bueno, muchas gracias por su atención. Esperamos que este tema haya sido de su interés. Pueden visitar el link del bait correspondiente sobre el viroma, donde también se listan una serie de referencias que ustedes pueden revisar para ahondar en el tema. Y recalcarles que nos pueden visitar en Science Bites Perú, en la plataforma de Weebly. Contamos también con una página en Facebook donde estamos haciendo las publicaciones de todos nuestros artículos. Los martes con el bait de la semana, los jueves con los reposts o con los Science Minds, donde abarcamos la historia de algún científico o científica importante. Y los domingos con la noticia más importante de la semana en lo que corresponde a ciencia. Gracias.